Estaban esperando que hubiera justicia por la muerte de esta hermana, de esta hija, de esta madre. ¿Archivada bajo qué título? Bueno, la información es de último momento, todavía no está en el desarrollo, digamos, es solamente el título. La última novedad que había habido era favorable incluso, según lo que venía reclamando Ulises, porque logró que un fiscal renunciara, uno de los más cuestionados, Cosme y Ribarren, cuestionado por él, que era querellante en la causa. Los otros dos fiscales fueron recusados y el paso siguiente iba a ser que se nombraran nuevos fiscales. Bueno, la justicia lo que acaba de decidir es que se archive esta causa. Recordemos, 23 de febrero 2019, desde ese entonces, bueno, ese día se produce la muerte y desde hacía cuatro años se venía investigando y no se había llegado a ningún lugar. Quisiera hablar con Ulises Udejaid urgentemente, le voy a pedir a la producción que agote todos los recursos. Queremos hablar con Ulises, un hombre que viene empujando solo esta causa con la situación y el asesinato de su hermana sobre sus hombros. Un hombre que fue solo contra todo. Quiero hablar con él porque esto, Ulises Udejaid no lo va a dejar así. Bueno, pregunta. Ahora, ¿qué significa que la causa esté archivada? La justicia lo que considera básicamente es que no hubo ningún delito dentro de lo que es el fallecimiento de Natalia Haid. Esto es por lo menos lo que indican por el momento y la decisión la tomó la nueva fiscal, Lida Osores Soler. Pero es rarísimo, chicos. Con todo lo que sabemos acerca de este caso, la cocaína que le pusieron en las fosas nasales para que ella fuese... Según la hipótesis de la familia, ¿no? No, no, pero estaba comprobado, estaba comprobado, estaba comprobado. Que tenía cocaína en las fosas nasales y lo que sostenía la pericia encargada por la familia era que esa, digamos, esa era la hipótesis familiar, que le habían introducido cocaína y de esa manera le habían provocado una sobredor. Lo que habían... Pero perdóname, Antonella, la hija de Natacha, se acaba de enterar a través de a la tarde que archivaron la causa del asesinato de su madre. Antonella, Antonella, ¿cómo estás? Antonella Haid. Bueno, me acabo de enterar, literalmente shockeada. Lo primero que me hace decirte es lo siento mucho porque yo sé que vos estabas tanto como tu tío deseando y como tu abuela queriendo esclarecer la muerte de tu madre. Sí, la verdad que estoy tratando de procesar la información que se me acaba de dar porque claramente me acabo de enterar justo cuando me están llamando al aire. Así que es una situación muy extraña para mí el pensar que tantos años uno lleva luchando por algo y de un día para el otro se cambian los fiscales y se hace todo para que... Claro. ¿Qué pensás que ha pasado? Se pueda enclarecer. ¿Qué sentís que está pasando? Y de repente... Qué bueno que todo viene del mismo palo. Pero las últimas novedades, Antonella, no sé qué habías hablado con Ulises, pero según había hablado yo con él, habían puesto una fiscal que incluso tenía como cierta trayectoria sobre la perspectiva de género que en este caso podía colaborar a profundizar. Bueno, pero eso es todo un invento social, es un invento social. ¿Un invento? ¿En qué sentido? ¿De género de qué? ¿De género de qué? La fiscal tenía... Sí, cuando me tuvieron que ayudar a mi... Bueno, sí, bueno, la fiscal puede tener una trayectoria bárbara y todo el currículum que me tires, pero eso de la perspectiva de género... La perspectiva. Cuando... La perspectiva, perdón, la perspectiva. Es que ya hay tanta cosa dando vuelta que ya no sé ni cómo hablar de ello. Algunas preguntas, ¿no? Estamos hablando de... Bueno, déjame terminar de hablar, te cuento. Porque en este momento estoy con taquicardia, con lo que me acabas de comentar. O sea, lo que me acabo de enterar. Claro. Eso es lo peor. Entonces, cuando se tuvo que defender a mi vieja, colectivo que se inventó, colectivo que se cayó, así lo digo, de mujeres, de lo que fuese, de lo que sea. O sea, no existe eso. Lo hicieron para dividir a la sociedad directamente. Es todo un invento social. Porque cada vez nos separan más. Cuando tendríamos que estar más unidos que nunca para poder resolver toda la mierda que nos hacen pasar. ¿Y por qué pensás... La mierda que nos hacen pasar. ¿Por qué pensás, Antonella, que no... Me imagino que te estás refiriendo al colectivo de actrices, ¿no? Que siempre también mencionó... Colectivo de actrices, de mujeres, los que se inventaron. Porque realmente, a ver, las verdaderas mujeres que saben sobre lo que pasó de mi mamá y que han salido a defender, son las chicas de barrio. Son las chicas de la sociedad. No son todas estas caras que ponen visibles de lucha de qué. ¿De lucha de qué? Si no salen a luchar por nadie. Si lo toman como un modismo de mierda. Perdón la palabra. Antonella, más allá de... Es un modismo para todas las actrices. Antonella, más allá de los acompañamientos o no, que recibió en su momento lo que es indignante, e insisto que acompañamos el momento terrible que estás viviendo, es que no desbloquean la tablet por una cuestión económica. Porque la justicia necesita tener un programa que permita desbloquear esta tablet que tenía material sensible para descubrir por qué la citaron a Natacha ahí, por qué ese encuentro, qué se pensaba... Ah, pero si hablamos de casa de Baez Sosa, te pusieron la guita de donde no había también para abrirle los teléfonos a los Ratbears. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es peor aún, ¿eh? De económico, ¿de qué? Antonella, porque la tablet finalmente se desbloquea, pero nunca te dan acceso a vos, a vos, ni a tu hermano, ni a tu mamá... Jamás. Para saber cuál era el contenido. Uno se pregunta, ¿cómo tan rápido la fiscal repasó cuatro años de investigación y llegó a la conclusión de que había que archivar la cauda? Ah, no, sí, increíble. Acaba de entrar y ya la cerró. Mirá que trabajo hermoso. Lo más duro, Antonella, lo más duro... Que se supone que está luchando a favor de las mujeres. Antonella, lo más duro es leer, digamos, lo que es el argumento judicial por el cual archivan la causa, donde dice, no existió... Es que no hay argumento. No existió ningún delito... Acá no hay argumento. Te lo leo. No existió ningún delito alrededor del fallecimiento de la mediática. Ah. En otras palabras, la muerte se produjo sin la intervención de un tercero. Cuando todos sabemos que había, claro, había otras personas en ese lugar y además de todo eso, Ulises había logrado comprobar que lo que habían presentado como los problemas cardíacos que tenía Natacha, no eran ciertos, porque ella se había hecho un chequeo anteriormente, no sé si unas semanas antes o unos meses antes, donde decía que estaba perfecta del corazón. A ver, esta causa, si se archivó, es por puro interés político, porque están todos acomodados, porque todos tienen el culo bien cubierto hace años. Es por lo único que la causa se archivó y que lo sepa todo el mundo, que tarde o temprano se les van a caer las caretas y el mundo se va a enterar de cómo se mueve la mierda en el mierdero. Antonella... Tarde o temprano. Te sumo información que tiene que ver con este documento, donde dice que queda archivada la causa. Dice, es dable mencionar que en el marco de la presente se han peritado distintos aparatos tecnológicos de comunicación, entre esos el teléfono celular y dispositivo electrónico iPad, pertenecientes a la víctima de autos, sin que el resultado de las mismas hayan aportado elementos que alimenten una hipótesis delictiva respecto al deceso de la señora Haidt. Esto es lo que dice parte del documento donde justifica el porqué de no seguir adelante con la causa. Un papel inventado. Un papel inventado. Todos. Habló por mí cuando fui creyente de la causa y por Ulises, que estuvo también de creyente. Sí. Sabemos lo que pasó. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A hacernos los víctimas los que nunca pasó absolutamente nada de lo que sabemos que pasó. ¿Sabés que hay algo muy raro, Antonella? La producción se está tratando de comunicar con Ulises. Sí. Yo acabo de escribirle también. Yo también, sí. Sí. No sé cómo te figura vos, Cora. Un solo tilde me dan los mensajes. A mí me da un solo tilde y la última vez que tuvo comunicación vía WhatsApp fue a las 14.43. Exactamente. Es rarísimo porque Ulises tiene que estar conociendo esta información y lo primero que entiendo que haría sería hablar en los medios de comunicación. O tuitear algo. Es raro. O tuitear algo. Algo. Porque yo estoy revisando su cuenta de Twitter. Lo único que espero es que no lo haya mandado a callar como lo hicieron con mi vieja, ¿no? ¿Por qué? Ah, claro. A ver. Sí. Bueno, esperemos que no, no, de ninguna manera. Esperemos, esperemos que no. Es muy fuerte eso que decís. Ya lo estuvimos hablando hace un par de semanas. Sí, Ulises lo había comentado acá en el programa también, chicos. Ulises contaba que cuando iba a algún lugar le avisaba a ciertos amigos, su entorno muy íntimo y les decía a dónde iba, a qué hora y tenía un temor. Es grave que Antonella acaba de decir que hace unas semanas hablaron con Ulises acerca de una posible amenaza o que lo mandaron a callar. ¿Fue por algún indicio en particular? Bueno, hay varios indicios como lo hicieron con mi vieja. ¿Como cuáles? Siempre van cositas. Prefiero reservármelo, ¿sabes por qué? Porque todo esto lo voy a llevar a la justicia. Voy a seguir luchando, claramente. Si le haya llegado pasar algo a mi tío, ya me estoy tomando un vuelo para que me vean la cara. Antonella, a pesar de todo esto, ¿seguís confiando en la justicia? ¿Justicia de qué? Si la justicia no existe. No, como vos decís que vas a llevar pruebas a la justicia y demás, por eso no lo querés contar. Bueno, sí, pruebas voy a llevar, pero claramente hacen lo que quieren con la gente. Ventura, acá el único que sabe un poco más de este asunto sos vos. Sí, en determinado momento cuando yo creo que todavía el cuerpo estaba caliente del cadáver de Natacha, yo subo una foto que me generó diferencias y un enfrentamiento con Ulises. Entonces, con los años logramos clarificar y pacificar. Esa foto no tenía otra intención que demostrar el por qué había cambiado la posición del cuerpo de Natacha después de haberse muerto. ¿Quién cambió el lugar? ¿Qué se buscó cambiando el lugar? La escena se limpió. Tal cual, tal cual. Y no sé si habrá quedado... Los chicos lo escondieron, ¿se acuerdan? Hubo una causa por eso. Sí, yo recuerdo que estaba volviendo, había tenido un tema en el centro, me había quedado en Capital ese día, y estaba volviendo a la madrugada, muy de noche o muy temprano, no sé cuál sería la cuestión de tiempo, y la producción de María O'Donnell me llama por teléfono para salir a hablar con respecto a la muerte de Natacha Jaya. Ahí tomo conocimiento y veo que en mi correo había justamente, alguien me había mandado la foto, no sé con qué intencionalidad, la foto de Natacha muerta. En ese momento le pedí que me llamaran en cinco minutos del programa de radio de O'Donnell, en el que salí, y donde dije exactamente lo que voy a decir ahora. No me cabe ninguna duda que a Natacha la asesinaron. Pero ninguna, ninguna, ninguna. Después cada uno sabrá las sentencias, los criterios, las pruebas. Es decir, el hecho de haber mandado al exterior gente que estaba involucrada en la causa y que teóricamente habría sido uno de los homicidas, demuestra a las claras que estamos en presencia de otra muerte del poder. Qué tremendo. Y una muerte del poder y una mesa, una mesa como aquella mesa de Mirta Legrán donde Natacha había asistido con gente de inteligencia en el piso y con mensajes y denuncias realmente que eran tremendas. Por eso digo, no creo en, digamos, muerte por sobredosis. Ahora, ven tú, perdóname, Diego. Ahora, con respecto a tu sentimiento, a tu emocionalidad. Sí. Eso quiero saber. Cuando te enterás a través de Diego Estevez que nos dice, la causa de Natacha Haid se archivó. ¿Qué sentís? Yo se lo dije a ella en vida. Que le iban a matar. Es tremendo, chicos, esto. Y claramente lo hicieron. Es tremendo. Como yo ya sabía que iba a suceder también. Yo me cansé, me cansé de decírselo. Y porque tenía información muy pesada. Ella manejó a lo mejor un 10% de lo que manejaba como información. Ella manejaba en los medios 10%. A mí me dijo cosas atroces, historias atroces. Es más, me mostró videos todo el tiempo. Hay un pendrive. Tenés que convivir con todo eso, ¿eh? Tenés que convivir con la sensación, con la información de saber que van por vos. Voy a contar algo. No sé si lo llegué a contar públicamente. Un día me viene a ver con una computadora, con una computadora, este... Bueno. La tabla. La tabla. La famosa tablet que iba a todos lados con ella. Y entonces me entró a mostrar informes y me mostró algunos videos de mucha gente. Alguna de esas gente de mucho poder. Entonces le dije que me parecía un riesgo y un peligro enorme estar con eso encima. Le dice, vos no podés estar llevando esto con vos, porque a vos te detienen un control o algo y te ven esto, te van a detener. Y entonces ella me dijo, no, esto yo lo llevo para avalar muchas de las cosas que digo. Le digo, pero tener en un lugar, en la escribanía, ponerlo en algún lugar que sea seguro el lugar y después cuando vos lo necesitas lo vas a buscar y entonces sí, lo transportás. Pero no vivas con esa tablet. Y lo había puesto en un lugar. ¿Te acordás que había una copia de esa tablet, de la información que tenía esa tablet, en un lugar particular? Sufrimos, ¿sabés cuántos allanamientos? ¿Cómo, Antonella? ¿Cuántos allanamientos para encontrar la información? ¿Y no se encontró? No la van a encontrar a la información. ¿Por qué, Antonella? No la van a encontrar. ¿Por qué no la van a encontrar? ¿Por qué no la van a encontrar? Entonces, pueden seguir allanando, pueden seguir buscando. Pero la información está... Alguien la tiene. Alguien la tiene porque mi mamá a alguien se la conció. ¿Es un seguro de vida de ustedes? ¿Qué? ¿Es un seguro de vida de ustedes esa información? Bueno, no sé si tan seguro de vida porque mirá, ahora Ulises no aparece. Para mí es muy preocupante el silencio de Ulises. Hace un día, desde hace un día, que no postea nada en su cuenta de Twitter. Y su última comunicación, o por lo menos su último posteo en su WhatsApp, es una publicación de una fiesta para el fin de semana. Para el sábado, que la hizo a las once y media de la mañana. Desde ese momento, evidentemente, desconocemos el paradero de Ulises. Y como decía Corita y recién Cari, el tilde, solamente le llega un tilde solo al mensaje. O sea, no le llegan los mensajes. Ventura, te hago una pregunta. ¿Vos en varias oportunidades dijiste que Natacha te mostró esa tablet y el contenido de esa tablet? Sí. Lo dijiste en varias oportunidades, hoy volvés a recalcar eso. ¿A vos te llamó la justicia para saber cuál era el contenido? No. ¿Y es raro que suceda eso? Y no lo sé, porque el contenido... O sea, lo pude haber dicho yo también, digo. A mí, me lo preguntaría hasta a mí también, digo. Pero si no hicieron nada bien. Porque no lo van a llamar a alguien que sepa. Emma, yo voy a... ¿Qué dice Antonella? Que no les interesa que alguien sepa y salga a decirlo. Eso es lo que no les interesa. O les interesa que no se sepan. Mientras menos sean mejor. No quieren que se sepan. Claro. A ver, yo voy a contar. No voy a dar nombres, pero me consta por conversaciones que he tenido con Ulises Haidt que él tiene mucha más información de lo que dijo. Lo que pasa es que alguna información podía entorpecer. Sí, pero la información la tenés que probar. Bueno... Ojo, cuando vos vas a declarar, y lo dice alguien que ha paseado por muchos juzgados, cuando vos vas a declarar, sobre todo con una causa tan pesada, con la información no alcanza. Porque esa información la tenés que justificar. Porque por más que vos digas... Sí, tenés que tener pruebas. ...la pared de allá enfrente es blanca, después lo tenés que demostrar. Bueno, Ulises sabe que hay un pendrive. El tema es el acceso que hubo, chicos. Porque, a ver, lo que dice la justicia, que supuestamente no pudo acceder a la totalidad del contenido, pero Ulises, en varias oportunidades que lo entrevistamos, creía otra cosa. Ulises sabe que hay un pendrive. Creía que el acceso había sido modificado, ¿no? Y que había sido modificada la información que había dentro de ese iPad. No nos olvidemos... Hicieron una tapadera, como hicieron con un montón de causas. Hicieron una tapadera. Una tapadera para cubrirse la mierda entre todos. Porque es lo que hacen hace años que lo hacen. Y no nos olvidemos, Antonella... Y esto es un sistema constante. Antonella, no nos olvidemos de las veces que Ulises denunció, no sé si judicialmente, pero por lo menos mediáticamente, el hecho de que le llegaban las notificaciones de que la tablet se había activado. O sea, que alguien había ingresado a la tablet. Sí, claro. O sea, hasta a mí me llegó la notificación de que se había iniciado la tablet. Y a eso sumemos, ¿eh? Antonella, la ventana. Perdón, yo quiero decir... Discúlpeme, yo quiero decir algo que tiene que ver con este programa. Hoy arrancamos un programa hablando de un florero, hablando de... De una causa inventada. Inventada. Sí. Hablando de un paquete que teóricamente para el registro tenía cocaína y en realidad no tenía cocaína porque te pintaron, te enmarcaron justamente un allanamiento. Sí. Acto seguido, acto seguido, ¿cuántas causas nosotros recorrimos? El tema Maradona, ¿cuántas veces se pintaron los motivos, las verdaderas razones de lo que después te pintaron y te la contaron en los medios? 30 años. 30 años de un crimen sin resolver. 30 años y quedó en la nada. A mí me pasa desde que escuché que la causa de Natasha Haidt es estar chivada, estoy aterrada. Yo siento en mi cuerpo donde estoy temblando porque digo, ¿dónde vivimos? Desprotección. ¿Quién nos proteja? ¿Quién no te cuida? Acá el que las hace no las paga. ¿Quién saltó por Natasha Haidt? Nadie. ¿Quién saltó por Natasha Haidt? Perdón. Claramente la mataron. Perdón. Acá hay uno. No, pero ¿quién salta a decir, bueno, quedó esto, esto y esto y esto y yo voy a seguir mostrando lo que mostró ella? Claro, pero yo te voy a decir una cosa. Esto, ¿cuántos años pasaron? Antonella, ¿cuántos años pasaron? 2019. Ya, desde el 2019. Claro. Cinco años. Bueno, ahora es fácil porque tenés el desarrollo, el testimonio de Ulises. Yo lo dije el mismo día que publicó la foto de Natasha en su cama, dada vuelta, desapareció el celular, escondieron a los testigos, todos los que estaban instigados y que estaban seguidos, esos desaparecieron. Tipos que pudieron haber sido los sospechosos, pero primero están en el exterior. Aterrados, chicos. Lamentablemente, en esta Argentina, en esta Argentina, hoy enterarnos, hoy enterarnos de que se archivó la causa de Natasha Haidt, realmente a mí me llena de pánico. Tenemos información del último momento. Bancamos un poquito, Antonella, bancamos un poquito. Información del último momento, Diego Esteves, vamos. Bien, estamos en comunicación con Jamil Castro, es abogado de la familia Haidt en esta causa, trabajando palmo a palmo con Ulises Haidt desde que comenzó esta investigación. La primera información, y recordemos, la familia de Natasha Haidt es tan víctima como Natasha Haidt. ¿Cómo se enteró el abogado? ¿Cómo se enteró Ulises? Bueno, Antonella, sin ir más lejos, se enteró por los medios. Y el abogado y Ulises Haidt también se enteraron por los medios, se enteraron por nosotros de la noticia, del archivo de la causa que investigaba la muerte. Es grave, es grave. Y es casi un mensaje a Ulises Haidt. Recordemos que se enfrentó cara a cara como nadie lo hizo, con fiscales de mucho peso la Fiscalía de San Isidro, una de las, digamos, de las más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires, con jefes de distintos distritos que participaron en esta investigación, analizaron las pruebas y Ulises Haidt fue contra cada uno de ellos. ¿Cómo le responde la justicia? Bueno, filtrando lógicamente la información a través de los medios, sin antes tener la delicadeza. Después de una investigación que tardó un montón, ¿eh? para llegar a este resultado paupérrimo, digo, porque si ninguna de las pruebas llevaba a ningún lado, llevaba a una conclusión que es, porque hoy para la justicia es una sobredosis, esa es la razón de la muerte de Natacha, ¿por qué no avisarle antes a la familia a tener este gesto? Por delicadeza. Que está Ulises, y ponele que no solo sea Ulises porque se enfrentó mediáticamente a la justicia, a nombres muy importantes, pero sí tener la delicadeza de avisarle sabiendo que estaba Antonella, que hoy está en comunicación con nosotros, la fiscal jamás la llamó, la fiscal que debe representar a toda la sociedad y en definitiva debía representar a la familia una madre que esperaba también justicia y si no la hay por lo menos una explicación de por qué no la... Sumamos a Alicia, Alicia la mamá de Natacha Jair. Alicia, ¿cómo te va? Bienvenida la tarde, ¿cómo te toma esta noticia? Bueno, realmente yo en este momento estoy viajando y me llaman ustedes y me la cuentan ustedes. Es algo, es realmente un baldazo de abuelada porque esto evidencia para muchos casos similares o peores o regulares que no existe para nada justicia y que al final los poderosos oscuros son los que tienen el poder porque realmente yo estaba tratando de ubicar a Alicia desde hoy por otro tema y no me contestó no me marcaban la comunicación debe estar devastado totalmente porque el trabajo de él ha sido titánico aparte de estar al frente de todo contenernos ¿no es cierto? Contener a Antonella a Valentino a mí o sea que esto es algo inaudito inaudito yo como mamá quiero luchar hasta las últimas consecuencias y voy a averiguar si tengo que apelar al exterior a la justicia internacional lo haré decididamente porque esto es lo máximo ¿cómo? ¿acceden al cambio de los fiscales? bueno, ellos deciden ¿no es cierto? hacer el cambio tuvimos un Zoom con los nuevos fiscales ¿cuándo fue? ¿cuándo fue? el Zoom cuando tuvimos el Zoom era aproximadamente un mes Yamil tiene justo la fecha dispuestos a investigar esto es una burla es una patada en la cara es una patada en la cara totalmente y se había ilusionado mucho Ulises tenía más esperanza y bueno lamento muchísimo esto bueno merece que Ulises esté en el piso porque es que realmente puede dar una enumeración mejor de todo lo único que yo puedo hablar que realmente esto es muy fuerte ninguno hemos parado en aportar datos en hacer cosas en el día de la mujer a Natacha se le hizo yo tengo las fotos un homenaje en la localidad de Acebal a las mujeres digamos como la mujer encuadrada dentro de lo que es femicidio se puso una planta con el nombre de ella para que justamente esa planta simbolizara y pegara con la tierra que significa vida ¿no? como para un homenaje que el pueblo de Acebal de la provincia de Santa Fe le hizo a Natacha Haid en el día de la mujer qué tristeza lo que estás contando Alicia porque el mejor homenaje que le podrían hacer a Natacha Haid y a todas las víctimas este justamente a las que le arrebatan la vida es una investigación seria y es todo lo que no pasó es todo lo que no pasó claro que sí la plaza se llenó de gente porque habían anunciado hacían lo que hacía con la conmemoración del día de la mujer porque no es una fiesta es una conmemoración este y bueno fue impresionante la cantidad de gente en apoyo a mi hija y esto es devastador realmente es devastador porque lo sabe todo el país de punta a punta que ella le quitaron la vida no hace falta ser muy muy experto en este tema Alicia lo sentimos un montón te abrazamos con todo cariño con toda nuestra solidaridad y bueno contás con este lugar siempre para lo que necesites te mandamos un beso enorme yo sé que sí yo sé que sí un abrazo grande para todos muchísimas gracias y bueno mi hijo querido Ulises es muy duro muy muy duro para todos pero él que ha dado tanta batalla un beso grande hasta luego un beso enorme Alicia un beso enorme tristísimo 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 yo a Natasha Haid no la conocí no la conocí sin embargo me conmueve como le arrebataron la vida no me puedo olvidar del tweet que ella mencionó un tiempo antes no me voy a pasar de drogas no me voy a quitar la vida si aparezco muerta sepan que es porque me mataron y realmente primero que la hayan asesinado de esa manera y luego que luego de toda la desprolijidad ida vuelta todos los reclamos que hizo su hermano que se cargó la causa encima que archiven la investigación por su muerte realmente es inadmisible tenemos información de último momento Diego bien cari en exclusiva la resolución de la jueza y como argumenta el motivo por el cual archivó la causa en concreto habla de que la muerte citando la autopsia recordemos realizada por los jefes de los peritos criminalísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires que concluyen que la muerte de Haidt Natacha se produce por insuficiencia respiratoria por edema de pulmón secundario a falla multiorgánica ad referendum de otros peritajes empieza a hablar de terceros dice se han incorporado al expediente las conclusiones médico-legales de la autopsia de quien en vida fuera Natacha Haidt confeccionada por los ya nombrados y cita verdaderamente a eminencias de los peritos los más importantes de la provincia de Buenos Aires que dicen dado lo descripto teniendo en cuenta lo objetivado en la operación de autopsia y la totalidad de los resultados de las pericias complementarias solicitadas resulta verosímil concluir que la muerte de Haidt Natacha fue producto de un síndrome general asfíctico por edema agudo pulmonar secundario a una falla cardíaca agudo ocasionada por una cardiopatía isquémica ese antecedente que Ulises decía eso nunca existió mi hermana se había hecho un estudio cardiopático seis meses antes y nada de esto por lo que quieren explicar la muerte de mi hermana existió y recordemos también que en una conversación que tuvimos con Antonella y ahora justamente le voy a pedir que nos vuelva a explicar la situación Antonella nos comentó que nunca realizaron el cabello de su madre y ahí se encontraba una carga de datos que era inmensa y no aprovecharon justamente esa prueba es así Antonella por favor contanos revivinos esa situación y lamentablemente fue así recordemos que la creyente de la causa durante tres años fui yo al principio entonces tuve que pasar por un montón de procesos siendo demasiado joven incluso hasta ver básicamente cada proceso que se hizo en la autopsia de mi madre básicamente ver como vaciaban a mi madre ok y ver como se hacían las cosas como el culo porque no quería que se supiera y una de las cosas que se hizo como el culo más allá de un montón que todavía no le hicieron y que no le van a hacer lamentablemente ya es la del pelo que la del pelo es la más importante de todas porque el pelo recauda datos de todo lo que sucede en tu cuerpo esto que lo sepa la gente comiste algo algo te cayó mal lo tenés en el pelo es información es ADN si alguien te intoxicó si alguien te mató si alguien te hizo algo lo tenés en el pelo lo que no le hicieron entre otras cosas y las muestras citopatológicas que se cremaron dos semanas después que nunca sucedió dos semanas después por lo menos tres meses ¿cuánto? tiene que ser conservada a mínimo hasta que se cierre la causa si eso tiene que estar congelado y lo tienen que ir analizando te amplío más información de lo que dice la verdad que que está Antonella escuchando igual se ha hecho muy adulta rápidamente lamentablemente después de la muerte de su madre dice no presentó ningún tipo de rastros quisieran suponer indicios de criminalidad ni participación de terceras personas en la génesis del óbito como tampoco signos de agresión sexual detalla distintos exámenes que se le han realizado al cuerpo y dice se documentó que la muerte fue producto de un infarto agudo de miocardio sobre un corazón con deterioro crónico previo otra vez vuelve al punto que justamente intentó refutar en la justicia y por el cual no se volvió a hacer ningún tipo de peritaje ni siquiera se citó a la cardióloga que había presentado como perito de parte el propio Ulises Haidt que Ulises había presentado como prueba los análisis previos que Natacha estaba perfecta del corazón y además un testigo presentó la última vez Ulises que de alguna manera era un testigo que él no quería dar a conocer se acuerdan el nombre lo quería preservar hasta el último momento que tenía que ver con un médico una irregularidad importante no sé cuánto llegó a prosperar no, no, no sí se presentó y testificó a esa persona a ver cómo era Antonella se presentó testificó era una persona que básicamente hacía tapaderas se le pagaba por eso y entonces se le pagaba porque exactamente y ella entonces contó que se dedicaba a eso digamos contó a favor de la investigación de Natacha que en otras oportunidades había tapado información exacto todo se aportó y eso tampoco evidentemente sirvió no entiendo cómo se archivó una causa que fue tan mediática cuando quieren archivar algo lo entierran lo entierran y chau y desaparece desaparecen cadáveres de los ataúdes desaparecen pruebas ¿se acuerdan? el músculo del cuello de Alicia Muniz desaparece el músculo era lo que determinaba el asesinato justamente de Monzón hacia su mujer entonces ¿qué hicieron? fueron a la morgue le arrancaron al músculo y se quedó sin prueba esto es así muchachos perdón ¿por qué no por qué no va su lema al cementerio a llevarle flores a su hijo? porque dice que el que está ahí no es el cuerpo del hijo bueno eso es lo que pasa pero cuando vos tenés que cerrar una causa injustamente sin profundizar porque te quema en la mano porque te quema la pantalla porque el hecho de no tener resolución en la sentencia implica que periodísticamente cada aniversario cada cumpleaños de Natacha te ponían el tema ahí te lo ponía ahí en pantalla aparecía aparecía la mesa de Mirta aparecía acá aparecía allá entonces ¿qué hace? no cerrás el caso te jodés si lo cerraste terminó terminó por eso cuando me preguntan de Maradona ¿en qué termina todo esto? no termina en un carajo no termina en nada esa es la verdad díganle a la gente la verdad va a ser así pero se puede reabrir Luis digo tengo la esperanza en que se vea la causa ¿por qué? chiflame cuando se habla pero vamos también por la positiva y cuidado cuidado con Antanela cuidado con Ulises cuidado con la mamá ojo ojo bueno ojo con ellos pero cuidado no chicos tenemos que estar preocupados ahora porque no sabemos dónde está Ulises tremendo la madre no sabe Antanela no sabe no contesta Antanela ¿a vos te da miedo esta situación? me imagino que estás aterrada yo me fui del país yo me fui del país seguro está hablando de afuera no taca está afuera pero ¿y quién la manda afuera? Ulises la manda andate de acá le dijo recordemos que Antanela no quiere decir obviamente en qué país está tampoco no quiere dar datos fue mi vieja ¿fue tu madre la que te mandó afuera? mi mamá una semana antes de morirse me dijo si me pasa algo andate agarrate las cosas y te vas qué locura pero perdón entonces intuía Natacha que había un riesgo aún mayor en los últimos días pero chicos durante meses durante años si todo lo que movía mi vieja no lo movía prácticamente ninguno de los que estaba ahí repito está el pendrive a mí Ulises Haid me confesó el nombre de la persona que tiene ese pendrive él guardó ese dato porque consideraba que eso lo iba a perjudicar sí tengo entendido que hizo un contacto pero que esta persona nunca le contestó lo que yo creo ahora Ulises dijo en este piso voy a dar la vida por mi hermana no tengo miedo de morirme si el objetivo es buscar justicia por mi hermana hay muchos secretos que conoce Ulises seguro Antonella también mi hermano mi hermano que aún es menor que está a semanas de cumplir los 18 años diciendo que también se entera por los medios de comunicación entienden la impotencia que tengo en este preciso momento de la mierda que me estoy fumando una vergüenza de juzgado estando tan lejos es tremendo a ver y él llorando y estando mal y diciéndome que por favor descansen en paz mi vieja ay Dios mío no 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 es tremendo a ver si acabas de encender el televisor llegaste a la tarde y nos ves con estas caras porque nos acabamos de enterar que la investigación la causa por la investigación de la muerte de Natasha Haid ha sido archivada ha sido archivada esto quiere decir que ya no se va a investigar más hemos hablado con su madre que se enteró a través de este programa estamos hablando con su hija Antonella que vive en el exterior y que también se entera por a la tarde de